Dios te bendiga, quiero enseñarte algo indispensable para querer o poder armonizar mejor en tu forma de acompañar en el piano. Y eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo a la hora de acompañar canciones y que no suenes tan básico. Siempre he dicho que los acordes invertidos son de los mejores aliados para uno poder armonizar con un nivel intermedio avanzado. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una pequeña progresión muy sencilla para ministrar o para tocar un fondo musical o para acompañar cualquier canción que tenga este orden de acordes, en el cual serían Sol, Si menor, La menor y Re mayor. Esos acordes hacen parte de la progresión o del círculo armónico de Sol para acompañar cánticos que tengan esos acordes. Entonces, recuerda, Sol, Si menor, La menor y Re. Entonces, podemos acompañar cualquier canción, no sé, pero... Y Re y volvemos a hacer la misma. Entonces, es una progresión muy básica, muy sencilla. Y si la toco con acordes naturales, como lo hice en este momento, pues va a sonar aún más básica. Pero qué tal si le agregamos o cambiamos esos acordes, no por otros, sino por los mismos, pero de forma invertida. Y agregamos algunas melodías para armonizar un poco mejor. Vamos a ver cómo sonaría esto. De alguna manera. Entonces, tú decías cuál suena mejor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar con este tipo de acordes mezclados. Sol invertido, un Re con bajo en Si, un Do con bajo en La, pero es un Do invertido. Y puedo hacer esto. Mira eso. Con bajo en Re. Hagámoslo más avanzado, a ver cómo sonaría. Entonces, esto es la forma avanzada o armonizado mejor, con acordes invertidos y agregando melodía, que haciéndolo así, ¿no? Sol, Si menor, La menor y Re mayor. Muchos alumnos que tengo de piano básico creen que es imposible pasarte esto a esto. Entonces, pasar de esto básico a esto intermedio, la clave son aprender esos acordes invertidos, perder el miedo y comenzar a aprender esas posiciones de esos invertidos y agregar ciertas melodías. Ahora, mira la melodía que hice. Estoy haciendo esto en Sol. Es más, apréndete este patrón y te puede servir para improvisar. Míralo. Lento. 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 Bueno, este es el primer recurso. ¿Cómo sería en Re? Bueno, lo mismo, si lo hiciéramos, bueno, estábamos en Sol, si lo hiciéramos en Do. Vamos a hacerlo desde Do. Entonces sería, el mismo patrón se repite. Primera inmersión de Do. Sol invertido con bajo en Mi. Fa con bajo en Re. Y así, el mismo patrón para todo. Entonces, tú lo puedes practicar. Entonces, te recomiendo mucho los acordes invertidos, porque los acordes invertidos te van a ayudar mucho a explorar nuevas rutas para hacer melodías, para que los acordes no suenen tan elementales o básicos, y tu ejecución suene un poco más avanzada. Entonces, te voy a poner otro ejemplo en Sol. ¿Qué es el mismo en Sol? Este, por ejemplo, es Sol normal, Sol primera inmersión y Sol segunda inmersión. A mí también me gusta mucho usar la última inmersión. Sol. Pero ya hice Re natural con bajo en Si. Y hice Do con bajo en La. Ahora respondo con este re invertido. Devuelvo de nuevo a Sol segunda inmersión. Igual en las canciones que suenen en tono menor, por ejemplo, La menor. Entonces, por ejemplo, la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús. Bueno, hagámoslo entonces con invertidos. La única razón de mi adoración. Mi única verdad está en ti, en el mundo y en mi solución. Tú eres tú. Entonces, te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque podemos meter algunas melodías y también uno de los propósitos de los acordes invertidos es que te facilitan los cambios de un acorde a otro acorde. En vez de tocar con acordes naturales, tendrías que hacer esto. Entonces, aquí con acordes invertidos no tendrías que hacer eso. Simplemente moviendo pequeños dedos. Aquí. 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 Entonces, hago lo mismo, pero con acordes invertidos. Entonces, evito estar pasando, brincando la mano de aquí para allá. Simplemente. Le llaman incluso también acordes que se transforman. Acordes que se transforman rápidamente en otro acorde. La menor invertido. Paso este acá y ya es un Fa. Paso estos dos acá y ya es un Do. Y paso estos acá y ya es un Sol. La menor, Fa, Do, Sol. Entonces, te dejo este recurso. Espero que te sirva. Dios te bendiga.